Estás cantando, ay, quiero verlo, quiero verlo Cuando descubrí aquella luna es la verdad Que la domina se le ha llamado y el querer la no mi esposa No me habéis puesto decir que la he querido de verdad Como también, como también la seguro que te voy a olvidar Y volaré, como voy a ir a ti ahora Ay, yo me voy a reír de ti, pero para que la reír de ti Sé que llora, como que llora por ti Me voy a reír de ti, me voy a reír de ti Me voy a reír de ti, me voy a reír de ti Me voy a reír de ti, me voy a reír de ti, me voy a reír de ti